Tras sostener una reunión con la secretaria del Ayuntamiento, Aida Zulema Flores Peña, y con el regidor comisionado en Obras Públicas, Omar Aguilar, integrantes del patronato del Club de Leones anunciaron que el acceso a la colonia Los Leones vuelve a ser libre. Desde los primeros días de enero se habían colocado guardias a la entrada de la colonia, lo que provocó la inconformidad de los integrantes del club. Por ello decidieron acudir a las autoridades municipales, dijo Alejandro Arellano Galván, presidente del organismo no gubernamental. Se acordó en retirar a los guardias que fueron contratados por parte de los inquilinos aquí de la colonia, a partir del viernes que se retiraba. Se había manejado unos dos meses mientras el municipio investigaba. De hecho, nosotros fuimos muy claros y muy tajantes en cuestión de que nosotros vamos a seguir, más bien estamos siguiendo con nuestro amparo con lo que nos marcan los derechos como ciudadanos. En caso de que el acceso a este sector vuelva a verse limitado, Arellano Galván predicó que ellos seguirán acatándose a lo que dice la ley, ya que nadie puede cerrar las calles ni limitar el desplazamiento de las personas. Por otra parte, intentamos platicar con habitantes de la colonia Los Leones y se negaron a dar su versión afirmando que no estaban para dar entrevistas. Con imágenes de Paz Arley Aguilar para La Voz informó Luis Orlando Sánchez.